Cuarto de hotel 303 Cuarto de hotel 303 Testigo silente De sus enemigos Vale, por favor Permítenme agregar una más ¿Por qué? Te voy a poner una canción Que la gente no se ha dado cuenta Que de verdad es para amar, profundo Como en un cuarto de hotel anterior Esta, ¿de quién es? De Bonnie Cepeda Y esta, Rodrigo, es una canción Para amarse en un cuarto de hotel Con romanticismo extremo Pero además Porque él la lleva Eso no sabes en la película Él la lleva A un cuarto de hotel Bueno, es su propio hotel Es el hotel Aladí Claro, él la lleva en su alfombra La persona sabe la película Pero la lleva para Valga la cuña Claro, la lleva a la copa En su estación arriba Arriba Se para arriba La baja Y le dice Bájate, jefe Y le encanta Esta no es la de montañera Pero igual la quiero Un mundo ideal Un mundo ideal Será fantástico Encontrar Nadie que diga No va a ser ideal Si la llevaste para El propio hotel Aladí Llevaba Amar Le tenía envejecía La alfombra Dentro del carro Hermano La doble Y la pone ola Claro Mira, ve Oye Discúlpame la expresión Pero Estamos claros Que Aladí Lo logró En la alfombrita O sea Eso no aparece Ni en la película Ni en la comiquita Pero Aladí Ejecutó Aladí Selló contrato Firmó todo Ejecutó todo Y No es lo mismo Una alfombra voladora Y un cartón en el moto Desgraciado No es lo mismo No es lo mismo Alfombra voladora Que llevarse Que llevarse Tu propia sábanas Al hotel No es lo mismo Y con esto Vamos a cerrar El dominio